Qué bueno que está con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Pero como es fin de semana, es marco de referencia en compendio. En esta ocasión, Yelandra Sánchez, bienvenido Castillo y un servidor del Mundo Ledesma. Tenemos todo el placer de compartir con ustedes las informaciones más importantes que han acaecido en esta semana a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal? Primero las damas. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, viendo esta dinámica de esta semana muy dura, con mucha noticia internacional. Tanto los bombazos de República Dominicana, Estados Unidos, Haití. Y yo tengo mi propia... un análisis que yo creo que hay cosas, manos, hilos detrás de eso. Que no es lo que realmente el gobierno, los políticos creen que es. Bienvenido a marco de referencia. Estaremos con ustedes compartiendo, como decía Yelandra, muchas noticias, tanto locales como internacionales. Bien, vamos. Ah, pensé que había terminado. Porque es que leíte el fin así, como de acabar. No, porque es que tú, porque es la dama, pues hay que darle preferencia al cielo. No, 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 porque pensé que tenía terminado. No, no, imposible. Jamás. Vamos para la... Bueno, pues nada, vamos de inmediato con un reporte. Ustedes saben que en esta semana los Estados Unidos prohibieron la exportación de azúcar, creo que azúcar refinada. Sí, refinada. Ah, sí, refinada. A los Estados Unidos alegando que hay maltrato al trabajador de esa empresa, trabajo forzoso y que también hay trabajo de niños, que eso todo el mundo sabe. Está prohibido por ley, no solamente nacional, sino a nivel internacional, que incluso tenemos convenios firmados en ese sentido. Así que vamos a ver este reporte donde personalidades dominicanas rechazan la decisión de los Estados Unidos. El senador de origen dominicano por el Distrito 31 de Nueva York calificó el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana como malicioso y pidió a esa sede diplomática retractarse de esa publicación. El legislador estadounidense habló luego de reunirse en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader. A nosotros entonces por qué subieron la alerta, cuáles son las razones, ya que tanto la Embajada como el Departamento de Estado rehúsan hasta ahora brindarnos evidencias. Adriano Espaillat advirtió que la alerta emitida por la sede diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo puede perjudicar la actividad turística del país y dijo que solicitó una investigación para que se constate lo que se plantea en el comunicado. El sistema de ley tiene que estar basado fundamentalmente en las evidencias. Nadie puede acusar a otra persona anónimamente sin presentar evidencias. El pasado 19 de noviembre la Embajada de Estados Unidos a través de un comunicado afirmó estar preocupada por el trato desigual basado en el color de piel que habrían recibido estadounidenses que viajan a República Dominicana por parte de autoridades locales de migración. Bueno, señores, si estamos hablando con el tema de explotación laboral con respecto a los informes que dicen tener los Estados Unidos con el central romana, Estados Unidos también tiene sus orejitas detrás, se registra también una violación sistemática de la explotación laboral hacia los latinos, o sea que ellos no quedan hacia atrás. Es como un amoral dándole cátedra de moralidad a otro país amoral. Eso yo lo veo como bastante irónico realmente. Y en este sentido yo lo que creo es que hay algo más, hay algo más. Yo he estado viendo últimamente los informes de Inside Crimes y también me habla de la droga. Viendo un trimestre, yo mandé una gráfica donde en el trimestre de julio, agosto, septiembre, 22,327 toneladas de cocaína ha transitado en toda la nación. Me mandé también unas dinámicas, unas imágenes de cómo eran las rutas de la droga en el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Y eso es insólito. Insólito, señores. Bueno, miren, el sector sindical rechazó también la decisión de Estados Unidos de prohibir la exportación de azúcar. Vamos a ver la historia. La prohibición de la entrada de azúcar procedente de central romana a los Estados Unidos por supuestos maltratos a los trabajadores de la referida empresa es una medida improcedente según el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Pepe Abreu advierte que esa medida representa un daño económico directo a los más de 15.000 haitianos que elaboran en central romana. Lamentablemente, República Dominicana no puede cargar con los problemas haitianos. En este momento en Haití hay una situación de ingobernabilidad prácticamente. Entonces, República Dominicana se ve haciendo parte de un tema que ella no ha creado. Pero para cómo le mal, entonces, se trata de una de las empresas estables que tenemos en el país, que es central romana. El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Modesto Guzmán, fue más lejos y considera la medida de Estados Unidos de injusta, bajo el argumento de que en la República Dominicana no se maltrata a los haitianos. Yo creo que se comete una injusticia terrible tacharnos de esa manera, acusarnos de esa manera y, sobre todo, querer satanizarnos por los internacionales. En medio de la medida de Estados Unidos contra el central romana y las acusaciones al país de supuestamente maltratar a los extranjeros de color, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana hacía la revelación de que solo en atenciones médicas a los haitianos, el país invierte cada año alrededor de 10.000 millones de pesos. Fíjate, todos los organismos del espectro de la República Dominicana, como son los empresarios, los políticos, todos han tenido una opinión muy positiva para la República Dominicana y negativa para los Estados Unidos. Primero porque a veces eso hacen como una especie de bofetada cuando tú no la estás esperando. Entonces tú te sorprende, porque una bofetada de esa naturaleza donde una empresa que, por decir también, es americana, tiene inversiones americanas. Entonces, y sobre todo una empresa como el centro romano, que la producción, la producción de azúcar sin refinar, el 62% de la producción que entra en Estados Unidos es de aquí, de este país, a través de esa empresa. Lo que significa que ese sistema de producción que tiene ya contratada el centro romano, con relación a estos países, uno a veces no entiende por qué en estos momentos quizá todos esos cinco o seis rubros o a los que ellos hacen mención, con relación al trabajo, a la parte de explotación. Hay que ver, hay que profundizar esas investigaciones para ver si eso que ellos dicen es real, que yo lo dudo. Porque una empresa con tanto tiempo en producción y operaciones en este país, y sobre todo ellos que son los que más les compran ese producto, también eso hay que investigarlo. Porque además, hay que seguir profundizando todo este tipo de actividad, porque las negociaciones bilaterales entre ambos países tienen que seguir, tienen que seguir fortaleciendo para que haya estabilidad de desarrollo entre ambos países. Sobre todo para que los empleados que están ahí, que van a tener de alguna manera situaciones, porque quizá la producción van a mermar, el sistema de producción de la República Dominicana van a mermar, pero también donde se colocan esos productos en Estados Unidos también van a mermar, lo que significa que ambos van a tener alguna situación de retraso. Porque yo sé que al final se van a poner de acuerdo, pero una bofetada, sin usted estarla esperando, es un poco difícil. Bueno, vamos a ver a los diputados quienes consideran una intromisión de parte de los Estados Unidos la decisión que han tomado y de pedirle al gobierno que pare las deportaciones. La decisión del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en contra del Central Romana está fundamentada en un presunto uso del trabajo forzoso de sus trabajadores. Senadores de diferentes bancadas condenaron este miércoles esta acción y dijeron que esta medida no es en contra del Central Romana, sino en contra de República Dominicana por la aplicación de las leyes migratorias del país. En nombre de los congresistas, el senador Victoria Yed leyó el manifiesto rechazando la disposición de Estados Unidos. Y rechazamos rotundamente de que nosotros como país tenemos la soberanía y que estamos apoyando la decisión del gobierno de que ninguna potencia extranjera, como lo dice nuestra Constitución, como lo forjaron nuestros padres de la patria, puede inmiscuirse en las decisiones y la soberanía que tenemos nosotros como país. Es injusto que una potencia como Estados Unidos, en lugar de ver la posibilidad junto con la ONU y estos países que han tenido mucho que ver con esa situación haitiana, junto con esa claque empresarial y haitiana, que son los verdaderos responsables de esa situación, en lugar de yo ver cómo pueden resolver esta crisis, crean que somos nosotros los dominicanos que debemos cargar con ella. El gobierno lo que tiene que hacer es apretar, no aflojarse, seguir echando a todo el mundo. Y que se olvide de que quieran venir a chantajear. Los legisladores rechazan que en República Dominicana haya discriminación contra los obreros cañeros extranjeros. Le decimos al imperio del mundo y a la ONU que trate de conciliar y que trate de buscarle una solución al territorio y a los ciudadanos altianos para que ellos y un sector de ellos no sigan viviendo de la pobreza de ese país. Sería un crimen en contra de esta provincia pujante, en contra de una ciudad de obreros que reconoce la labor de Central Romana. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos debe de procurar detener este tipo de medidas porque en nada contribuyen a las históricas buenas relaciones diplomáticas de comercio que tenemos con los Estados Unidos. Y eso no puede permitirse ni a los Estados Unidos, ni a su embajada, ni a nadie, ni a nadie. Bueno, y para terminar con el Congreso, para ahora en el Senado, vamos a ver las declaraciones que dio Bauta Rojas, Bautista Rojas Gómez, el senador de la Fuerza del Pueblo, quien también rechaza esa decisión de los Estados Unidos y el pedirle también a la República Dominicana que pare las deportaciones y que también implemente un campo de refugiados en la frontera. Vamos a ver la historia. La embajada de Estados Unidos ha desatado un avispero al advertir a sus ciudadanos tener cuidado que no vayan a ser confundidos con haitianos ante la supuesta persecución a personas de piel oscura. El legislador oposicionista Bautista Antonio Rojas manifestó que ese comunicado es parte de un plan de Estados Unidos contra República Dominicana y que en el mismo participan las Naciones Unidas y la propia Haití. Yo creo que eso es un plan, un plan que lo encabece Estados Unidos para agredir la Nación Dominicana y yo creo que es una magnífica oportunidad para que los alcahuetes de este país, que reciben funcionarios de tercera, como si fueran de primera, norteamericanos, aprendan. Rojas Gómez precisó que no hay un país en el mundo que sea más solidario con Haití que República Dominicana. Yo creo que una falta de respeto, una intromisión innecesaria y abusiva del gobierno de los Estados Unidos frente a la República Dominicana. Por lo demás, cualquier opinión que venga de Haití siempre será una opinión interesada. Lo cierto es que nosotros estamos cargando con la crisis que vive Haití, que no la provocamos nosotros y que nosotros solamente somos los receptores. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su más enérgico rechazo al comunicado Alerta, reforzamiento en curso de migración en República Dominicana emitido por la Embajada de Estados Unidos. Miren, lo primero que yo quiero llamar la atención es lo siguiente. Independientemente de que sea una falta de respeto, de que sea una injerencia, de que sea una intromisión de parte de los Estados Unidos, las autoridades dominicanas tienen que investigar sobre esa denuncia que hace Estados Unidos, que finalmente es una especie de denuncia y de medida, porque tomaron la decisión de que no hay exportaciones de la República Dominicana en materia de azúcar, la central romana hasta tanto no se resuelve el tema de que supuestamente ahí hay trabajo forzoso, que es una violación de los acuerdos laborales nacionales e internacionales y que hay trabajo de niñez, que es una violación de los derechos de la niñez y de los derechos humanos. Es una pena, en caso de que sea así, que tenga que venir a Estados Unidos y no sea la propia República Dominicana, la propia autoridad de quienes tomen la medida para evitar que ese tipo de violación todavía se estén expresando en la República Dominicana. Luego de decir esto, a mí no me cabe la menor duda de que independientemente de que sea verdad o mentira, hay una especie de presión, una retaliación de parte de los Estados Unidos, porque el Presidente de la República dijo que no va a parar las deportaciones y que todo lo contrario las va a incrementar como ha pasado, y que también en el último encuentro internacional que participó el Presidente Luis Abinader y al cual acudieron tanto el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como la Vicepresidenta Kamala Harris, le pidieron al Presidente que implementara un campo de refugiados en la frontera y el Presidente dijo que no. Y parece que debido a esa negativa del Presidente hay una especie de retaliación y quieren empezar por la parte comercial. Dicho esto, por supuesto que el pueblo dominicano tiene que estar del lado del Presidente de la República. Ahora bien, ese es un tema que hay que trabajarlo con mucha inteligencia, tiene que aperturarse un inteligente lobby diplomático. ¿Por qué? Porque hay que recordar, lo primero es que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. ¿Por qué? Porque el principal intercambio comercial lo tenemos con Estados Unidos. El 85-90% de las remesas vienen de Estados Unidos. La inversión extranjera directa principal viene de Estados Unidos. El turismo principal viene de Estados Unidos. Y además tenemos una vinculación ineludible porque viven más de 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. No existe un dominicano que no tenga o un amigo o un pariente o las dos cosas en Estados Unidos. Culturalmente estamos vinculados a Estados Unidos. Y un largo etcétera de razones por las cuales tenemos que mantener una relación cordial con Estados Unidos. Ahora, independientemente del daño que nos puede causar a la economía dominicana, hubo un enfrentamiento en el cual Estados Unidos empieza a tomar medidas drásticas como la que tomó con Cuba, por ejemplo, o con Venezuela. Un embargo. Un embargo, evidentemente que no lo soportamos. Que caemos en una crisis económica en poco tiempo. Porque no tenemos el apoyo que ha tenido Cuba, por ejemplo, con Rusia, con China, con la propia Venezuela, y no tenemos petróleo como tiene Venezuela. Ahora bien, tampoco podemos permitir que al país entren 2, 3 millones de haitianos más porque también vamos a colapsar. Porque sencillamente nuestra economía ni demográficamente ni económicamente soporta esa cantidad de haitianos. Aunque por demás no son personas que les van a dar un valor agregado a la economía dominicana. Porque si viene gente con formación, que viene con nuevas ideas, con nuevos negocios, con nueva tecnología, con nueva innovación, con inversiones, bueno, pero no importa. Pero no, los haitianos que no están preparados, los que nada más tienen capacidad para trabajar o en el campo, que ya están abarrotados, o en la construcción que ya están abarrotados, o a chiripiar, o a mindigar en la calle. Eso sencillamente viene a crear un problema socioeconómico al país. ¿Qué pasa? Entonces nosotros, ni uno ni la otra. Entonces tenemos que tener la capacidad, la inteligencia emocional, el lobby diplomático para hacer entender a la comunidad internacional que nosotros no podemos y que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para poder enfrentar esta realidad de Haití. Si nosotros, hay que recordar que nuestro principal, miren, hay cuatro pilares de la economía dominicana. Y todos en el marco internacional, ¿cuáles son? La remesa, el turismo, la inversión extranjera y la zona franca. Todo eso viene desde fuera, economía abierta, como dije. Entonces nosotros no podemos permitir que los países desarrollados no están como nosotros pensando que se fue la luz, que se fue el agua, que no hay comida, que están pasando hambre, que la delincuencia. No, 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 no. Esos no son los problemas de ellos. Esos problemas están resueltos. Que falta de educación, son educados. Entonces, como tienen los problemas fundamentales resueltos, entonces la preocupación de ellos son derechos de segunda generación. Respecto a los derechos humanos, respecto a los derechos de la niñez, respecto a la libertad de expresión y todos esos derechos de segunda generación. Derecho laboral, que el tema gay, el EGTB, esa puñera. Ellos están en eso, ellos están en eso. No están como nosotros, que estamos creyendo lucha y pensando en resolver problemas fundamentales. En consecuencia, es necesario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir con esta observación? Que como esas son las preocupaciones de esa gente, si prospera una campaña negativa, que cree la percepción de que la República Dominicana es un país xenófobo, racista, violador de los derechos de la niñez, violador de los derechos laborales, sencillamente esa gente no viene a hacer turismo aquí. Esa gente no invierte aquí en el país. Entonces, si se cae, la inversión extranjera es directa. Si deja de llegar el turismo, si se cae en la remesa, sencillamente no fuñemos. Así que yo creo que necesariamente tiene que haber un plan estratégico ya en el marco internacional para enfrentar este escenario que nos han propuesto los Estados Unidos. Vamos a ver ahora a los empresarios quienes también están apoyando al gobierno. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana afirma que el país debe seguir con su política migratoria y la comunidad internacional es que debe cargar con el problema haitiano. Ese comunicado es un total desacierto por parte de la Embajada Americana que no aporta a nada ni a la realidad ni a la situación haitiana. Y más bien lo que hemos estado aclamando es un apoyo de la situación de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos. En tanto que el presidente de la Asociación Nacional de Restaurantes y Turismo expresó que aunque Estados Unidos es de sus principales socios comerciales, cada país tiene sus propias reglas. Estados Unidos indudablemente es nuestro principal socio comercial en cuanto al turismo es el principal emisor de turistas de la República Dominicana. Es una relación que nosotros en el país valoramos mucho y yo pienso que el comunicado aclara que realmente aquí se respetan los derechos de todas las personas y yo pienso que lo importante en todos los países del mundo es dar a respetar sus leyes, siempre obviamente dentro del marco de la ley internacional. Los empresarios hablaron previo al inicio del foro de azonadores Inversión Turística 2022 donde participan todo el sector turístico privado. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más en marco de referencia.